Con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso eligió al ex congresista y ex abogado de Vladimir Serrón, José Gutiérrez, como nuevo defensor del pueblo. Se requería 87 votos para la elección. Han votado a favor 87 congresistas, infantes, 88. Ha sido elegido defensor del pueblo el señor José Manuel Gutiérrez Cóndor. El ex abogado de Vladimir Serrón, José Gutiérrez, fue elegido defensor del pueblo. El rumor político de la semana se confirmó pese a comunicados y declaraciones. José Gutiérrez era el escogido por más grupos políticos que solo las bancadas de izquierda. Porque ya tenemos una Defensoría del Pueblo cuestionada, porque mire, ¿cómo es posible que la Defensoría del Pueblo imite un informe mellando la imagen del ejército? ¿Con José Gutiérrez va a cambiar? Es que necesitamos que cambien. La propuesta de la bancada Perú Libre, la que llevó a Pedro Castillo al poder y que tiene a Serrón como líder, tuvo respaldo en bloque, en Alianza para el Progreso, Acción Popular y el Fujimorismo. No es que sea la persona importante, es hoy defensor del pueblo y él tiene la obligación, no solamente de velar por las instituciones del Estado, sino también de todos los peruanos. Los 23 congresistas de Fuerza Popular apoyaron con su voto a José Gutiérrez. La palabra fujicerronismo volvió a sonar en el Parlamento. Fujicerronismo. Sí, bueno, es un calificativo que le han puesto, pero yo creo que ese es el consenso que se busca. Imagínense, si nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca probaremos ninguna ley. Más allá, más allá, más allá de los colores políticos, más allá, hoy, señor, hoy el defensor del pueblo tiene que ponerse la camiseta del Perú y dejar de lado intereses particulares, personales, porque aquí... ¿Tiene interés para apoyar al candidato de izquierda de parte de Fuerza Popular? De parte mía no, y de Fuerza Popular le garantizo que no. 24 congresistas votaron en contra, entre ellos, Avanza País y el grupo del congresista Guillermo Bermejo. En tanto, en la bancada de Renovación Popular primaron las abstenciones. No voy a especular sobre las alianzas conspiranoicas de derecha, izquierda, el hecho es que hemos escogido mal. Y el congreso ha debido abstenerse de una elección de este tipo porque no da una buena señal a la ciudadanía. Cambios de último momento desde la bancada de Acción Popular le dieron esos dos últimos votos que requería José Gutiérrez para llegar a ser defensor del pueblo. Votación cerrada. Los cambios de votos de Edwin Martínez y Mari Carmen Alba fueron fundamentales para el objetivo de la mayoría del congreso. ¡Gracias!